En denuncia global les reportamos el descontento que ha generado la tardanza en las obras de rehabilitación en la calle Bolívar y las molestias que esto representa para los potosinos, pues el caos vial que se genera es terrible, no solo por el tiempo que se pierde en acceder a las vías alternas, sino también en encontrar un lugar para estacionarse. Los ciudadanos temen que el tráfico se complique más con el regreso a clases, lo que incomoda a quienes circulan por la zona. Aseguran que también es una mala imagen el ver tanto desastre, sobre todo para los turistas, el hecho de que no se haga buena obra, que las calles estén a medias y que el tráfico y caos vial sea una constante en la zona. Al respecto, Leopoldo Steven Samaro, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, señaló que ahora que se ha recuperado la circulación en Álvaro Obregón y que se está prácticamente terminada dicha obra, se dará celeridad a las obras de las calles de interferencia. Fonatur es el encargado principal del proyecto, aunque dijo, se está colaborando para que se dé buen término a las obras. Para Global Media, Perenice Gutiérrez.